Vamos a jugar entonces al primer duelo por 10 puntos, lo adelantamos, está Mike, ay Mike Pero Mike Y está Alan, esto es Combate A ver, ya salieron los chicos Mira que rápido eh De nuevo Alan Uy parece que no Ahora tienen que volver Muy muy dudoso lo de Mike Muy dudoso lo de Amos, ninguno pasó A ver Mike se entra a esta bici y cae Va a dar un poquito más lento pero la pasa seguro A ver si Alan lo logra, el bailarín A ver si Alan lo logra, parece que sí El anterior duelo Mike Alan lo mandó Vamos a ver si esta vez lo vuelve a ganar O lo gana Mike Lo podrá dar vuelta Mike, a ver Alan ya está en la última parte del circuito Tiene que pasar por abajo, para arriba La escalera, el cómptero y hacer campana A Mike, nadie nos ayuda Alan y está pasando Mike estaba pidiendo que lo ayuden eh Atención jefe y reclamo del verde Porque claro Cómo no, lo estoy teniendo en cuenta Lo está teniendo en cuenta Y Alan, Alan ya está arriba Mirá como trepa Mike Me vuelvo loca Pero Mike tiene experiencia Pero Mike tiene experiencia Mientras que Alan ya tiene la delantera Ya está en la escalera Alicóptero Tito, esta es la parte más difícil La parte más difícil porque la escalera es inestable Por más que esté atada Mirá, se gira, rota Así que Y Alan que tiene experiencia Le ganará Tocará campana Alan Está muy cerca de la campana Alan Y campana Pará Pará, pará la brita Le dice tocá, tocá Micaela le dice Mica le dice Tocá la campana igual Tocá la igual Por las dudas Mike ¿Escuchaste el aula que dijo? ¿Eh? ¿Qué dijo? ¿Qué culpa tengo yo? Toca igual Y bueno Micaela Tocá la campana Tocá la campana Mike Igualmente Alan tenía la delantera Durante todo el vuelo Pero vamos a ver Qué resolución Da el jefe Ya estamos Muy bien acompañados Si decimos primavera Decimos Mica Biciconte Jefe Vamos a chequear Primero quiero saber Qué es lo que La señorita Biciconte Quiere decir Agárrese lo único Acaba de darle el pase Ahora escuche Escuchó, cómo no Jefe Dos cosas Uno Alan al principio No pasó O sea No pasó todo el cuerpo Ni el rodillo El cuerpo sí El rodillo no pasó Y después Hubo un error Disculpe Le interrumpo un segundo Con respecto a la primera pregunta Lo volvió a hacer No, cuando lo hizo Lo hizo mal de vuelta Igual que el anterior No lo pasó Eso lo vamos a chequear En la Ripley ¿Y qué más tiene para decir? Bien, y dos cosas Fue un error obviamente De los efectistas Sin querer obviamente Pues están a mil Pero tardaron mucho En darle el mosquetón Y eso perdió tiempo Porque estaban con Alan Había una persona Para dos mosquetones Entonces ahí Perdemos ventaja No por un error nuestro No se preocupe Señorita Biciconte Que estoy mirando todo Vamos a hacer una cosa Vamos a seguir jugando Y al final Les voy a decir Cuál es mi decisión Acerca de qué hacer Con este duelo Por ahora Nadie suma Los diez primeros puntos Perdón, voy a hacer algo Jefe, permiso Me voy a mover Permiso A ver, vaya Permiso Tu nombre La ligaste ¿Viste? Te tiraron a la frente Escuchame Tu nombre Ricardo Richard 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 te puedo decir Chicos Cuando lleguen a este momento Y estén listos Le gritan Richard vení a mí Porque si claro Vos cómo vas a saber Que ya estaba listo Mike Si no te dijo nada No, no lo vi venir Claro Te tienen que decir Richard, ayudame o no No, no, seguro Me gritó Pero estaba chequeando La seguridad del otro Vamos Richard Muy bien Vamos entonces A seguir con el El próximo duelo Pero antes me gustaría Saber si Pero antes tengo ya Mi decisión Con respecto al duelo Jugado recientemente Vamos a todos Los pedidos Y vamos a hacer lo siguiente Vamos a volver A jugar este duelo Al final De los siguientes cuatro Que hay que jugar Ok Muy bien Me parece bien así Próximo duelo A cargo de Brenda A cargo de Flor Vamos a ver Quién gana Porque Brenda fue campeona Y Flor llegó a la final En la generación anterior Vamos a ver Si va para el verde Si va para el rojo El tanteor está 50-40 A favor Del equipo rojo Vamos a ver Si Flor Niro Será la encarga De darle el empate Al equipo verde Tito Esto es Combate Ahí salieron Laurita Arrancan Arrancan Entonces con todo Cómo les cuesta Las chicas Van despacito Van y viene Van y viene Arrancan Qué raro a Flor Porque es bailarina Difícil Y Brenda Y Brenda enganchó Y Brenda enganchó El ritmo Enganchó un poquito más Quiere ir tranquila Tranquila Pero sin pausa Con prisa Pero sin pausa Tiene que volver a comenzar Listo Y Flor perfecto La primera etapa para Flor Negro Espectacular Jefe Entonces tiene que volver Flor tiene la delantera Sería la encargada De darle el empate Al equipo verde Tito y Brenda Lo siguen intentando Sí lo sigue intentando Un largo Ahí Y ahora Casi se empatan Tiene que volver Ay mirá Se pone parejo Tiene que volver Flor Se pone parejo Como bien dice Tito A ver Y Flor Y Brenda lo hizo Y Brenda lo hizo Y me vuelvo loca Y se me va la voz Ay Dios mío Ay parece que sí Parece que Flor lo logró Ya está Ya está en el pasamanos Richard le dio el mosquetón A tiempo Se lo está colocando Flor ya está en el pasamanos Por abajo tiene la delantera Y Brenda todavía no lo logran Le cuesta arrancar a Brenda Qué raro Este juego es nuevo Igual para todos Todos son nuevos Todos son nuevos Nadie lo hizo Esta rueda En otras generaciones Es lógico Y Flor ya está En la última etapa Y Flor ya está Por arriba Flor negro Le ganará a Brenda Gómez La participante Del equipo rojo Ya la estamos viendo Trepar Una técnica rara La de Flor Para el otro lado Usa su elongación Guarda con los planos Diría No es que Como le cuesta a Brenda Subirse al rodillo Técnica Y Florcita Ya está en la escalera Helicóptero Tito Esta escalera es traicionera Muy traicionera Estamos en altura Va de costado Florencia En la escalera Parece fácil Pero está A más de 8 metros de altura Ya pasó el logo de combate Ya está en la recta final Flor Le da el empate Para el equipo verde O no O Brenda Tiene tiempo De dar la vuelta ¿Tiene Flor? ¿Llega Flor? Otra vez de cola Le quedan pocos peldaños De la escalera Lo llega o no lo llega Llega o no llega Flor Una más Y sí, 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 sí Se me va, se me va Y campana Campana Y 10 puntos Para el equipo verde ¿Cómo le costó la vuelta A Brenda? Le costaba subir Al rodillo Mucho Chica, me hicieron Ponerme nervioso Casi se me va Me quedo sin voz Ah, un tecito Después le traigo No, pero estuvo Espectacular el duelo Richard Hola jefe, buenas tardes Hola, buenas tardes Richard Dígame Le quiero hacer una pregunta ¿Se puede hacer un duelo Un lado y un lado? Porque acá hay un desnivel Que cuando el rojo lo pasa Lo pasa y cae más rápido Es verdad eso jefe Voy a consultarlo con producción A ver si eso es posible Técnicamente Si quieren lo mostramos Mientras tanto Sí, entiendo De este desnivel habla Es como el felpudo De la puerta de casa No, no da a mostrar Nada Está chequeado señor Richard Vamos a hacer un duelo Y un duelo Es pasto nuevo Por eso Es pasto Sucede en las mejores canchas Del mundo No va a pasar en combate Chicos Es lógico Pasó en la cancha boca A ver acá También el jardinero ¿Y qué pasó? Lanqueamos todo Muy bien Vamos con el siguiente duelo Entonces lo da vuelta A ver Damián Avila por un lado Que está afeitado Que afeitado está Damián Sí Richard por el otro Damián no entiende Por qué cambiaron de lugar Sí No sabemos No estaría escuchando el programa Damián estamos en combate Canal 9 Esto Dale Es que no sabe Chicos Por eso le explico Es Sí Combate Vamos 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 Largaron La vi Vamos rápido Richard Está a punto de pasar Richard parece que Pasó Está volviendo Richard ahora Y Damián está más lento Parece que Richard Ya está más canchero Con esta bola Damián todavía No entendió Por qué se dieron vuelta Tiene que volver Damián Porque no pasó la línea Y tiene la ventaja Richard Qué fácil le fue a Richard Sí Ya se está enganchando El mosquetón Richard para hacer El pasamano Y comenzó a hacerlo Y Richard ya está pasando Y Richard ya está en la segunda etapa Le dicen Tranquilo Richard Tranquilo El ex campeón El campeón De la última generación Richard Ya está en la recta final Ya está en la escalera El helicóptero Y Damián lo logra recién Claro Damián va por la segunda etapa De la competencia De atrás de la línea Y Richard ya está llegando Richard ya está llegando Mikael y Damián Hacenlo igual para practicar Qué buen consejo La campana La campana La campana Un auto Y subirte Y practicarlo en la calle Bueno Sí El tractor Y es un buen medio de transporte Esto me viene bomba Uy tómelo ya Te falta energía Y sentís que no das más Necesitas un plus 102 plus Vitaminas, minerales Más un plus de energizantes De origen natural Ginkgo, ginseng y guaraná 102 plus El plus para encarar tu día Antes de 102 Si entrenaba hoy Mañana No daba más El que tomo 102 Fue estar en todo Y yo no me siento cansada 102 plus Vitaminas, minerales Más Ginkgo, ginseng y guaraná 102 plus El plus Para encarar tu día Mirá el duelo Que se viene Mirá las que se vienen Dos novatas Pero que prometen Que se las traen Millie por el equipo rojo Cami por el equipo verde Hoy se sabe Qué equipo tiene que nominar Tito Sí Esto ¿Qué es? Combate 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 Ambas son acróbatas Ah mira que buen dato Me tirás A ver Así Ambas acróbatas Millie va un poquito mejor Tiene la delanjura Millie ¿Eh? A ver A ver A ver Ya está volviendo Millie Millie es más acróbata de competencia Mientras que Cami es más acróbata de show Más acróbata de espectáculo Exacto Más artista Más bailarina Una bailarina acróbata Mientras que Millie es más deportista Ya está Se nota también en el cuerpo ¿Tiene? Ya está Un cuerpo se nota que es súper formado Ya está volviendo Millie Ya llegó Millie tranquila Millie tranquilísima Millie se está poniendo el mosquetón Lau Millie Y Cami pasó La primera etapa Tiene que volver Millie que ya está En la segunda etapa del circuito Ya está Mirá que rápido Es pasamano ¿Viste como nos hizo? Pasamano rapidísimo Mirá como sube Con una dominada Sube después y me vuelvo de trabajo Acá me vuelvo loca Millie Muy bien Ah lo que va a hacer Millie Dale un mes De competencia Y Cami Está llegando Y Cami Y Cami Y Cami no se queda atrás Parece Cami Ay Dios mío Ay ya está en la escalera De helicóptero Millie Pero Cami dice Pará pará que vengo yo Pará que vengo yo Se cayó Se cayó la amistad Tiene que volver Y lo vuelve a intentar Mientras vemos a Millie Que elige la técnica vertical No va de costadito Sí de plano a la escalera No de costado No va de costadito Igual mirá como se tuerce Toda la escalera Qué difícil que es esa escalera Lau Tito estuvieron entrenando Mucho hoy O fue tranquilo El entrenamiento No muy tranquilo Qué raro Porque se los nota Parecen hasta cansados No la verdad Y campana Y 10 puntos más Para el equipo rojo 10 puntos más Mientras suena Ciencio Me encantan Qué lindo Baja Millie Está muy alta Yo les cuento en casa Tiene más de 9 metros Nuestra palestra Es altísima Y realmente Tan alto Como que oscila más La escalera Como que se mueve más Es más inestable Es más difícil Y Millie eligió Una técnica rara La verdad Me sorprendió verla Ir de frente Y no de costadito Sí Ella se suponía Que estaba más estable La escalera Más tensa La soga Al estar atada Pero no Cada uno con su cuento Cada uno con su librito Cada uno con su técnica Haza Combate Es el Haza del día de hoy Contanos Qué cómo nos estás mirando Qué estás merendando Y después bajate la aplicación De Combate Argentina Porque ahí No solamente podés votar Sino que también podés Ven chumir Un montón de información De todo Sí, me gustó el de los jueguitos De las preguntas Tenés jueguitos Tenés fotos Tenés información exclusiva De los chicos Y hablando de ellos Ya estoy viendo Que están listos Y ahora sí Si estás tomando algo Pará Pará Traga La galletita de chocolate Y mira este duelo Porque se las trae Dos Pero de los mejores jugadores Que tiene esta temporada Por un lado está él Congo El histórico cambió Por el equipo verde Y del otro lado ¿Quién? Está Coco El héroe Del equipo rojo Que se lució En la final pasada Coco que está con confianza Sí Está mejor Ahora quiero brillar Ahora está bien Está bien mentalmente Vamos a ver si está bien Físicamente ¿Tito? Sí Esto es ¿Qué es? Combate Arrancan entonces Va Coquito Y va Coco Parece que ya tiene la primera partida Bien Ya llegó Coco Estaba volviendo Y Congo también Y Coco ¿Cómo se miró Coco? A Hah Mirá Coco Terrible Ahí está No llegó Congo Pero no quiere No quiere quedarse atras Quiere recuperar lo que acaba de perder Congo y Coco, ya está en el pasamanos Y Coco, lo empató casi Y Coco también Ay, lo que es este duelo, yo te lo dije Yo te lo dije Ay, Dios mío Ya se puso el arnés Ay, no, 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 esto se va a definir En la escalera helicóptero y yo me vuelvo loca Ahí se va a definir Mirá como se enganchan en las cintas Para poder trepar Arriesgá, le dicen a Coco Y Congo, que va por atrás, pero tiene experiencia Qué rápido que hizo Congo el pasamanos Nada está dicho hasta que no se tocan La campana Y campana Y 10 puntos más para el equipo rojo Te lo dije Tú lo dije, Coco está motivado Coco está Muy bien, está con confianza De la última final, la verdad que le fue muy bien Sí, mejoró mucho ¿Por qué no le puedo ganar a Congo? Y le ganó a Congo ¿Cómo viene abrazando el equipo rojo? Atención, señorita Fernández Señor Esperanza Sí, jefe Para definir Qué equipo va a tener al primer nominado de esta combate revancha Queda Este duelo Y tres juegos más Atención Por lo tanto Si el rojo gana Como uno de los juegos Es la fecha correcta Que quedó pendiente Que el equipo verde Ya no lo puede ganar Sí Como mucho puede empatar ¿No? Sí Si Alan Gana este duelo Y por consiguiente Estos 10 puntos El primer nominado va a ser Del equipo verde Ah Acaban de dar una buena noticia Igual para tu equipo Muy buena la noticia Pero igual jefe Quiero ver la repe Porque para mí lo hice bien No creo que lo tendrá que volver a hacer Quiero ver... Lamentablemente El señor Alan Ya lo he decidido Y este duelo hay que volverlo a jugar Voy a proponer algo Para que le quede todo claro Para arrancar bien Te invito a ir al control Y ver la replay vos mismo Hácelo Anda a ver vos mismo la replay Con Richard y con quien quieras Le damos un tiempito a Alan Estamos acá en la palestra Está el portón abierto Al canal La gente chusmeando Sí, mucha gente Todos los juegos Y nos encanta ¿Qué pasa, Kongo? Jefe, una consulta rápida Dígame Con respecto al primer duelo De Alan y Mike Más allá del error que hubo Donde Mike no pudo agarrar a tiempo El arnés Igualmente Alan no pasa bien la línea En la segunda vez O sea Mike terminó el circuito Por ende Sería punto para el verde Jefe Bien Lo he escuchado Y como ya he tomado Mi decisión Con respecto a la seguridad Vamos a volver a jugar este duelo Muy bien Vamos a volver a jugar Entonces se colocan los chicos ¿Está listo Alan? Vamos Alan Colóquese Mike Tienen que jugarlo nuevamente Vamos a ver para quién va Tuvieron la chance De ver la replay Todos Todos, claro Todos, vieron todos En esto ¿Qué es? Combate 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 La regalan los chicos Y arranca este duelo Que debe haberlo visto Que debe haberlo visto Y Alan pasó Pasó No pasó Alan correctamente Alan nuevamente Dicen que no pasó Alan No pasó Alan correctamente El inicio del rodillo Tiene que volver Alan no pasó Correctamente Acá está todo Tiene que pasar por completo El rodillo Está volviendo, Laura. Tranquilo, Alan. Alan, tranquilo, Alan. Va bastante rápido. Más tranquilo, Alan. Más, más. Ahí está. Ahora está con él. Alan, la primera parte. Está volviendo Alan. Y Mike se está atando el mosquetón para pasar el pasamanos. Dale, Mike. Bien. Bien. Toda fuerza de brazos de Mike. Y tiene la delantera, Mike. Y tiene la delantera. Toda fuerza de brazos lo hizo Lau. Con los brazos semi flexionados. De Mike depende que el equipo verde siga con vida. De Mike depende que el equipo verde siga con vida. Alan se acerca. Pero Alan se acerca. Qué sprint que hizo Alan, eh. Ay, qué rápido viene Alan. Está a la base de la escalera. Qué rápido viene el equipo rojo. Me pongo nervioso Lau. ¿Vos irá de Alan? Ay, Dios mío, me quedo sin voz. Me pongo nerviosa. Ay, 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 ay. Ay, Mike. Sigue avanzando Alan. Está parejo. ¿Para quién es? Al verde. 10 puntos para el equipo verde. Suma el equipo verde. Y en realidad, respira el equipo verde que sigue con vida. Jefe, si no me equivoco, el equipo verde está obligadísimo a ganar todos los duelos que se vienen. Es correcto. Todos los juegos que se vienen. Todos los juegos. Se vienen juegos adentro. Tenemos que definir también el juego que nos quedó pendiente del día de ayer. Todos los juegos.